Tenemos a nuestro entrevistado de este segundo bloque en vivo. Tenemos en línea a Claudio Mosub, secretario de Industria del Gobierno de la Provincia de Santa Fe. Bienvenido Claudio Lía Gelfi, te saluda. Buenas tardes, un gusto, un placer poder charlar con ustedes. Muchas gracias nosotros por esta comunicación que acordamos en el contexto del encuentro, el primer encuentro inmobiliario del sector logístico industrial que se realizó en Rosario. Súper importante, mucha gente, un éxito. Y bueno, la verdad que yo me vine con mucha información Claudio y me interesó mucho el panel que desde la provincia presentaron con toda la estrategia. Y quiero preguntarte para que lo compartamos con nuestra audiencia, cuáles son los pilares sobre los que están trabajando el sector industrial de Santa Fe. Bueno, ayer aprovechamos obviamente el marco que, como bien lo dijiste también a nosotros, nos sorprendió. Sabíamos que era algo interesante, importante, dado un poco la evolución que vemos ya desde hace bastante tiempo, más de dos años, que vemos que hay un nivel de actividad y un nivel de inversión que no deja de sorprendernos muchas veces, porque bueno, se da en un marco que sin duda pandemia, mediante crisis energética, sequía, que nos afecta sin duda muy fuerte desde hace bastante tiempo. Y bueno, sin embargo, como bien lo viste ayer, había una cantidad de gente que iba a escuchar y a tratar una temática que tiene detrás, sin duda, el tema de inversiones. Un poco en vista de esto y de entender y ver también qué herramientas y qué pusimos en juego en la provincia desde casi el inicio del 20-21, que fue un programa que llamamos Santa Fe de Pie, casi inédito, diría inédito, sin duda, para la provincia de una masa crediticia con el Banco de Nación de 26.500 millones. Y si hoy lo llevamos a tal vez a valores reales, deberíamos multiplicarlo por tres, o sea que puede ser más de 70.000 o 80.000 millones de pesos. Toda esa masa crediticia se sacó en su momento y estuvo casi un año, a una tasa que hoy casi sería imposible pensar de nuevo, pero que estaba en el 24% y Santa Fe lo subsidió ocho puntos de esa tasa. O sea que aquel que se animó y fue corajudo, podríamos llamarlo así en ese momento, la tasa fija por cinco años pudo concretar y empezar a soñar con su nave industrial en un parque industrial y está pagando hoy una tasa del 16%. Así que bueno, todas esas inversiones se realizaron, realmente todo ese gran volumen o esa gran masa de dinero a través del Banco de Nación se prestó sobre todo al sector productivo, al sector industrial, y creíamos que debíamos acompañarlo y estar a tono con alguna herramienta que existía en la provincia, que es el régimen bajo ley de promoción industrial, pero es una ley muy vieja, una ley que solamente contempla los cuatro impuestos provinciales, los cuatro impuestos que tiene toda actividad económica en la provincia, de ingresos brutos, sellos, patente e inmobiliario. Esa ley solo permite esos cuatro impuestos y con un máximo de 10 años. Bueno, lo primero que hicimos es, en vista de lo que estaba sucediendo desde ya mucho tiempo, del año 2011 en adelante, por una medida restrictiva del gobierno de turno, que restringió esos 10 años a solo uno, y que bueno, las pymes estaban quedando afuera. Claro, porque ustedes mostraron un porcentaje de cómo estaba impactando el costo fiscal de acuerdo al tamaño de las empresas, muy interesante. Así es, sí. Vimos que por un lado, tener un promedio de 100 empresas dentro de la promoción industrial, se había reducido a poco más de 30. Bueno, eso nos preocupó, y como lo mencioné ayer, cuando mirábamos nuestro vecino, la cantidad de empresas o industrias en el régimen de promoción industrial de esa provincia, Córdoba en particular, era más de 500. Entonces, bueno, algo había que hacer. Y cuando veíamos dentro de ese grupo de 30 y pico de empresas, cómo era la composición, bueno, el gran porcentaje eran o grandes o medianas, y solamente un 3% eran pymes. Así que bueno, cambiamos ese régimen a partir de agosto del año pasado, tenemos un nuevo régimen con una mirada muy distinta, segmentando, tratando de que las industrias más pequeñas, las micro, las pequeñas y las medianas trama 1, tengan el mayor beneficio y que la entrada a ese régimen sea más suave, sin duda. Agregamos otras instancias para que no sea solamente el hecho de una erradicación dentro del parque industrial el motivo de ingresar al régimen, sino que hubiera otras instancias adicionales. Y bueno, creo que logramos, por lo menos en poco tiempo, poco más de 10 meses, 8 o 10 meses, desde que tenemos el régimen funcionando, en que por lo menos de las 44 nuevas industrias que hay ya solicitando la promoción, el 60 y pico son pymes y solamente 39% son grandes empresas. Por lo menos ese es el primer quiebre o punto de inflexión. Bueno, seguramente vamos a pedir el informe, digamos, lo que ustedes presentaron para poder compartirlo también a través de nuestro portal de conexión parques.com.ar, todos estos datos, que hay muchos más, así que seguramente los vamos a pedir. Y Claudio, hablaron también de una nueva ley de parques industriales y un proyecto que están trabajando y una redefinición o renominación, digamos, de esto de ley de parques industriales a ley de parques productivos. ¿Cuál es el origen? ¿En qué consiste? ¿Podés contarnos un poquito más sobre eso? También, bueno, es un anhelo en que podamos dejar también, por lo menos, si no logramos tener la ley sancionada, pero bueno, el tratamiento sí, o la semilla de que es necesaria una nueva ley. Tenemos una ley de parques industriales también ya muy vieja, bastante antigua, y que tiene, como bien su título lo dice, una mirada únicamente sobre el tema industrial. Quedó también muy patente ayer en la convocatoria y en los temas que se trataron, de que la mirada hoy no debe ser solamente en el ordenamiento territorial de los municipios, de las comunas, de las ciudades, el tema industrial, sino también el tema logístico, sin duda, y tiene pandemia mediante, que creo ha quedado demostrado que es así, hoy una importancia muy relevante, y bueno, ese tipo de emprendimientos, ese tipo de inversiones, no tienen la misma mirada y no tienen el mismo tipo de acompañamiento, ni el incentivo que tiene el industrial, cuando muchas veces, en general, son inversiones tan relevantes, o más en algunos sentidos, que las inversiones industriales. Bueno, hay diferencias, son tipologías diferentes, son parques diferentes, y muchas veces están restringidos, está restringido, casi por ley también, por la temática de la ley, el ingreso de la logística dentro de los parques industriales. La lógica del parque industrial es que ingresen a ellos aquellas empresas que hacen una transformación, obviamente la logística entonces no lo puede hacer. Así que bueno, queremos incorporar los parques logísticos y de servicios. ¿Y los parques tecnológicos también entrarían dentro de este proyecto de ley de parques productivos? Así es, lo denominamos parques productivos, segmentándolo, dividiéndolo en tres sectores, el industrial por un lado, el logístico y de servicio por otro, y el tecnológico por otro. Cada uno tiene sus particularidades, pueden coexistir, sí, creemos que pueden coexistir, donde haya preponderancia de industria será mirado como industrial y tendrá su autoridad de aplicación en la Secretaría de Industria. Donde haya mayoría logística será la Secretaría de Comercio Interior quien lo tenga como autoridad de aplicación, y en el caso de los parques tecnológicos, la Secretaría de Ciencia y Tecnología. Pero bueno, hacia ahí es donde de alguna manera, en rasgos generales, pretendemos ir. Creo que es, o creemos, va, que es bastante innovador. No vimos comparativas con otras provincias que haya algo similar. Así que bueno, esperamos. Bueno, vamos a estar siguiendo cómo evoluciona este proyecto, y la sanción, por supuesto, desde acá de Conexión Parques. Además, están incluyendo beneficios adicionales para las empresas que incorporan el tema de perspectiva de género, que es un eje también que a mí me interesa mucho. Así que eso también es muy importante. Claudio, no sé si querés decir algo al respecto. Sí, sí, justamente dentro del nuevo régimen de promoción industrial incorporamos esa mirada de género, siempre con la limitación que por ley tenemos en el máximo de 10 años de extensión de impuestos, pero bueno, por aquellos que tengan menor cantidad de años, pueden adicionar, si tienen mirada de género, dos años a lo percibido por incremento de personal, por ejemplo. Podrían adicionar dos años más si tienen una mirada de género en su plantilla, en su dirección, por ejemplo. Eso es algo que no existía antes, bueno, que hoy lo estamos incorporando. Y bueno, lo que pretendemos es que justamente cuando uno expone los beneficios de la promoción industrial, nos dicen, y bueno, pero yo soy logístico, hago una inversión importante, ¿sera qué beneficio tengo? Y la verdad que hoy ninguno. No podemos darle el mismo tratamiento o igualarlo en cuanto a la promoción, como lo tiene hoy una empresa que se radica en un parque industrial o que genera una inversión determinada. Claro. Si es de logística, no lo podemos mirar. No se puede. Claudio, última pregunta. No podemos negar, digamos, la realidad que acá, al menos en los medios nacionales, cuentan sobre, bueno, las cuestiones de inseguridad, Rosario. Y por otro lado, veo, digamos, la actividad de inversión que se sintió en este evento. Entonces, quisiera tu opinión sobre, o tu visión sobre, cómo, cuál es la mirada local sobre el equilibrio entre la inseguridad que está sucediendo y poder llevar adelante la atracción de inversiones, cómo lo trabajan y cuál es la mirada de ustedes desde allá. A ver, es un tema muy complejo. Tal vez lo voy a decir más desde mi lugar de ciudadano que como funcionario, porque la verdad que como funcionario estoy en un área que estoy sumamente alejado, tal vez desde allá, de decisiones y de accionar que le compete al Ministerio de Seguridad, sin duda. Sí lo voy a decir como ciudadano, porque vivo en Rosario hace muchos años. Sí. Y, bueno, veo lo que ha sucedido a lo largo del tiempo. Esto no es algo que empezó el 10 de abril del año 2019, perdón, el 10 de diciembre del año 2019, perdón por el error, el 10 de diciembre del año 2019, cuando asume el gobierno del cual formó parte. Esto tiene mucho más tiempo. Nos tenemos que lamentablemente acordar que hubo un gobernador, Don Fati, el cual le balearon su casa, estando él dentro de su residencia. Esto lamentablemente, yo creo que, bueno, tal vez o no se supo o no se pudo, finalmente, modificar, cambiar, pero bueno, la verdad que es una situación la verdad muy vieja, de muy larga data, y que ha sido difícil de encauzar por diversas gestiones, con diferentes medidas, con diferentes miradas, y creo que excede a un gobierno, a una mirada política. Yo creo que tiene que ser, ¿cómo decirlo? El tratado a nivel nacional de gestión, independizándonos de los colores políticos, y sin duda sin usar esto, porque es muy grave, y lamentablemente creo que ya ha sido así, seguirá siendo así, como una bandera de campaña. Claudio, sí, yo estuve hablando también con empresarios, y la verdad que la realidad acá, las inversiones no se están frenando por esto, digamos, que es como vos decías, que es lamentable, pero hay muchas inversiones y mucho trabajo, y bueno, y además Rosario, donde tuve la oportunidad de estar ayer, está hermosa, y bueno, me gustó la visita y haber participado de este evento, que aprendí mucho más sobre la provincia, que tiene, bueno, dicen que es la segunda en parques industriales, que es el tema que a mí me encanta ir tocando. Así que, Claudio, muchísimas gracias por este tiempo, y por estar tan abierto a nuestras preguntas. Gracias, Rosario. Permitime simplemente una reflexión adicional, que abona un poco lo que estás, tu cierre, y a veces se conoce, o no se conoce lo suficiente. Rosario tuvo en los últimos dos trimestres, diría, del año 2022, obviamente el 2023 ya ha afectado sin duda por la sequía, pero en el 2022 los índices de desempleo formal más bajos de los últimos 40 años. Ese dato no es casualidad. Pese a todo lo malo que nos puede suceder, o que aparece en tapas de diarios, eso creo que... Hay trabajo y hay inversión, digamos. Hay trabajo y hay inversión, así es. Bueno, muchísimas gracias, Claudio. Por supuesto, seguiremos dialogando y atenta a todo lo que suceda en esta provincia. Tan linda que además yo soy rosarina, así que miro mucho todo lo que pasa en la provincia. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Lía. Era la palabra de Claudio Mosú, secretario de Industria del Gobierno de la provincia de Santa Fe.